Las tres generaciones que le dieron vida a la dinastía Aguilar. Miren, la verdad, si les cuento todo y cada una de las cosas que hicieron va a estar cañón, porque casi casi me tendría que aventar un documental y pues, pues no, ¿verdad? Pero les voy a resumir todo así, chiquitito, muy poquitito, en menos de tres minutos. Resulta ser que primero se conoció Antonio y Flor Silvestre, ¿no? Se conocieron, pues ya saben, pasó lo que pasó y vino obviamente Antonio y Pepe Aguilar. Pero antes de que eso sucediera, Antonio Aguilar era un piloto, estaba dedicándose a ser piloto. Y dijo, ni más, yo no quiero volar por los cielos, yo quiero cantar, quiero representar a México. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me nace y éxito que tuvo. Posterior a ello, pues Flor siempre fue esta chica, pues que estaba dedicada a organizar eventos y que el canto y que así, hasta que tuvo la oportunidad de ganar un concurso de radio, tuvo ahí una participación muy importante, se hizo muy famosa y conoció a Antonio Aguilar. Se enamoraron después de desamores, de incluso matrimonios que tuvieron desamores y se conocieron y pues hicieron una pareja fenomenal, que de hecho son de los exponentes que representan no solamente la música, sino también el cine mexicano. De este matrimonio nació Pepe Aguilar y Antonio Aguilar. Primero Antonio Aguilar, porque es Antonio Aguilar Jr. Y pues Pepe Aguilar, ambos dedicados, obviamente, desde que estaban muy mordillos a las carreras artísticas, ¿no? Tanto a la música como a los realities y búscale y esto y el otro y desde muy chiquitos estuvieron inmersos. Hasta el punto de que, bueno, de cierta manera Pepe Aguilar agarró más en la parte del canto y hasta el día de hoy es uno de los exponentes más grandes de la música regional mexicana. Ahí ya van dos generaciones. Y posterior, pues se casaron ambos y tuvieron a sus hijos. Por el lado de Antonio Aguilar está Susana Aguilar y Majo Aguilar. Susana está un poquito más como inmersa en otros temas, no tan inmiscuida como en la música, pero pues sí canta y canta muy bonito. De hecho, hay una entrevista que tenemos con Jessy Cervantes en donde cantan las hermanas. ¡Wow! Impresionante. Y por otro lado, Majo Aguilar dijo, ok, yo quiero hacer mi carrera de cantante. Me voy a lanzar, me voy a impulsar. Pero su papá le dijo, ¿sabes qué? No vas a contar con mi apoyo. Si eso quieres, tú búscalo, ¿no? Ya lo encontró y obviamente ahorita también es dentro de las que está como mejor posicionadas dentro de la música regional mexicana por su propio esfuerzo. Del otro lado, por parte de Pepe Aguilar, que ya estamos hablando de la tercera generación, con todos los, ahora sí que los nietos de Pepe, digo de Pepe, de Antonio y de Flor Silvestre. Es que son muchos, o sea, ya se dieron cuenta que son muchos. Entonces, está Annelise Aguilar, Leonardo Aguilar, Ángel Aguilar y también Emiliano Aguilar. No hay que dejarlo fuera del cuadrado. Emiliano fue, pues, parte del primer matrimonio de Pepe Aguilar. Posterior a ello, pues, vino todos los demás hermanos, ¿no? Annelise está inmiscuida más como en la parte de la música, pero como en la parte administrativa. No tanto como sus hermanos en cuestión de la música. Leonardo sí se empapó bastante y muchísimo de la música. Y Ángel Aguilar, ni se diga, es considerada la princesa del regional mexicano. Y Emiliano Aguilar está ya impulsando su carrera, pero no de regional, sino del rap. Entonces, y cada uno de ellos son los integrantes de las tres generaciones de la dinastía Aguilar. Son bastantes, ¿eh? Y eso que no incluía a las esposas de los dos señores, tanto de Antonio como de Pepe, porque también son parte importante y ahora también se suma, pues, Cristian Nodal. ¿Tú qué opinas de todo esto? Nos vemos en la próxima. Aquí no más.